Entre las maravillas del mundo, la primera y más grande de todas, por su empaque, su gracia y su rumbo, es la guapa mujer española. Es el más colosal monumento, como no puede ser que haya dos, al hacerlo que gran lucimiento, ha tenido la mano de Dios. Mujer y mujer española, con mantilla y con peineta o con la bata de cola. Mujer y mujer española, con andares de gitana, con gracejo de manola. Mujer y mujer española, madrileña o sevillana, pero dulce y soñadora, son igual que una mamá bola, sus labios rojos en flor. Mujer y mujer española, envidia te tiene el sol. Mujer y mujer española, con andares de gitana, con gracejo de manola. Mujer y mujer española, madrileña o sevillana, pero dulce y soñadora. Son igual que una mamá bola, tus labios rojos en flor. Mujer y mujer española, envidia te tiene el sol. Mujer y mujeriker española, madrileñe o sevillana. Mujer y mujer española, con los labios rojos, y matrileñaba,standing el sol. Mujer y mujer española, además de la mucería,